Video impactante. Primero, frenó porque había una cantidad de automóviles que habían frenado. Cuando tenemos en cuenta que de acá hasta donde está el semáforo hay aproximadamente 100 metros, no se sabe los motivos por los que frenaron los otros autos. Este frenó y empezaron a apiñarse los otros automóviles. El resultado es este. Muchos de los autos han quedado con sus frentes impactados. No te digo que es grave el accidente, pero son cuatro autos involucrados. ¿Frenaste? ¿Qué es lo que pasó? Fue una cadena de frenada y llegamos a frenar, pero la distancia no se ve por qué. Entonces llega el momento que no llegamos a frenar. El último no llegó a frenar, aparentemente podía haber venido en alta velocidad. La distancia no la mantuvo y fue el único que nos rastró a todos. Claro, me imagino. Bueno, pero es inexplicable la cantidad de automóviles hasta ahora, más todavía, ¿no? Me sorprendí la cantidad de vehículos y para el horario es atípico. No, no es normal. Bueno, vos sos el que venía en el automóvil, en el primero. En el primero, sí. El que estaba delante mío, que yo lo llegué a impactar, se fue. Se fue. Señor, ¿cómo quedó el auto? No tan dañado, ¿no? En realidad, tengo el radiador pinchado, que eso hace que lamentablemente no lo pueda prender. No lo podés mover. No, no lo puedo mover. Pero creo que fue el más afectado porque el impacto fue adelante y el de atrás, el baúl también, que quedó. Justo al medio quedaste, ¿no? Justo al medio. La verdad que quedó al medio imposible hacer alguna maniobra evasiva como parada. Porque yo ya me veía, cuando vi que empezaron a frenar allá adelante y ya me los veían muy cerca los autos, dije, bueno, acá lamentablemente pasaron. ¿Y a qué velocidad venían? Este es un lugar que lamentablemente acá pasan muchos accidentes. Y acá, la velocidad que vos vengas, por más que vengas despacito, si el que viene atrás viene fuerte, porque vos te vas a dar el auto rojo, fue el que impactó más fuerte y ese fue el que produjo todas las cadenas. Sin embargo, los autos que la verdad que frenaron, a lo mejor sin algún motivo, hace que esto se produja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!